Elecciones anteriores a esta, yo salí que voté. Y a lo que me reviso, que voté por el socialismo. ¿Tú votaste por Maduro? Sí, estando en este país. ¿Tú iba a votar? No, iba a votar. Los colectivos son gente del barrio de delincuentes comunes que están en todos los barrios de Latinoamérica y quizás del mundo. Esta gente se encargó, eso es desde Chávez, se encargó de reclutar a esa gente. Y formar grupos, digamos, en los barrios. Y dotarlos de armamento, de vehículos, de motos, todo eso. ¿Qué es la que hay mi gente del YouTube Clan? Sean bienvenidos a un contenido más de este canal. Para nadie es un secreto que el tema que está conmoviendo toda Latinoamérica y cuidado hacia el mundo es el tema de Venezuela. Una Venezuela libre, queremos en Latinoamérica. Y ustedes saben la situación que se está viviendo. Hoy me acompaña Jairo y su esposa María José. Hoy vamos a hablar del tema. Y quise hacerme acompañar de personas, de venezolano, para no pecar de ignorancia. Aunque no lo pare. De Maracaibo, tú eres de verdad. Maracaibo, Estado, Zulia, sí. Tú eres de Zulia también. Maracaibo, Estado, Zulia, sí, correcto. Siempre que yo voy a hablar de algo, de lo que yo no tengo amplio conocimiento, yo me voy a acompañar de alguien que sí conozca. Por ejemplo, yo vuelvo a medicina y yo trato de buscar a alguien que por lo menos sea enfermero. ¿Me entiendes? Es lo que se debe hacer. Aunque no busque un doctor, pero busque un enfermero, por lo menos. ¿Entiendes? Entonces, por eso hablé contigo para hacer este contenido. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Ya somos, vamos a decir, familia. Sí. Somos de los, o sea, de mis mejores amigos, está tú, Jefferson, que son venezolanos. Y siempre han sido personas ejemplares. Si yo tengo un buen concepto hoy en día de los venezolanos, es gracias a ustedes, que he visto el modo. Sí, o sea, ¿cómo ustedes son como personas? Y por eso te invité hoy para hablar de este tema. ¿Cómo te ha afectado a ti este tema, Jairo? Bueno, ante todo, yo quiero darle gracias al pueblo dominicano, al país entero. De verdad han sido bastante solidarios con nosotros, empáticos. Se han unido a nuestra causa como que fuera de ellos. Y eso nos reitera una vez más que el pueblo dominicano tiene una fraternidad bastante sólida con el pueblo venezolano. Eso es de agradecerse. Siempre hemos tenido buenas relaciones. ¿Cómo me afecta? Bueno, imagínate, yo llegué aquí en el 2017. Nuestros familiares realmente estaban pasando por una situación bastante fuerte, al igual que nosotros. Toda Venezuela, desde los bajos hasta los más altos estatus sociales, estaba padeciendo la situación país. Ahora mismo, ya yo tengo casi ocho años en el país. Ahora mismo, viendo esta situación y viendo que no podemos hacer mucho desde aquí, solo nos queda alzar la voz. Pero es difícil ver cómo están matando a compatriotas, un gobierno que se ha negado a reconocer que perdió. Ellos lo saben, el mundo lo vio muy claro el domingo, el día de las elecciones. Y pues parece que ellos simplemente ya quieren quitarse la careta y decir, somos dictadores. Es lo único que les falta. Ustedes tienen ya un tiempo aquí viviendo como pareja. ¿Tú te has planeado como que vas a vivir aquí tu vida entera o tú anhelas ir a tu país? Si te das cuenta, bueno, yo le dije a eso a él, ya yo quería regresar a Venezuela con mi familia. Después de estas elecciones, dijimos, bueno, nos vamos a dar un año en República Dominicana y nos devolvemos. Pero a raíz de esto, todos nuestros planes prácticamente han cambiado. Y no solo el de nosotros, sino el de muchos venezolanos que ya estaban en esa situación, que ya como todo inmigrante quiere regresar a su terruño, a su tierra. Entonces, es bastante difícil para nosotros porque cambió todo. Todo nos cambió ahora mismo. Yo mismo, dentro de mí, así como que mi parte lógica decía, coño, de verdad, Maduro, dije que sí, que lesión, dije que yo perdí y se va ahí. O sea, mi parte lógica. Pero el corazón me decía, coño, sí, hay como una oportunidad de que este pana, como que, coño, esto es un paso, como para que él... Ustedes de verdad creían que Maduro iba a aceptar su derrota. En realidad, sí, lo esperábamos. Muchos venezolanos dijimos, bueno, quizás este sea el momento de que él acepte su derrota y salga. Pero sabemos que los dictadores no salen con votos. Entonces, va a ser para muchos. Fue un momento de tensión, de dolor. Porque no puedo decir que no fue dolor. Él mismo me vio llorando. Lloré toda la noche y lloré todo el lunes prácticamente. Y aún todavía nos duele. Pero sí pensábamos que él iba a recapacitar y iba a salir por su propio medio. ¿Ustedes tienen su familia todavía en Venezuela? Correcto. Bueno, parte de mi familia está regada. Mi papá, mi mamá, mis hermanos están en Perú. Solamente tengo un hermano en Venezuela que está con mis sobrinos. Tiene cuatro niños pequeños. Y yo creo que es por esos niños, que son el futuro de Venezuela, que uno tiene que luchar. Eso es lo que pasa. Yo, obviamente, no estoy de acuerdo con la violencia. Y yo creo que nosotros, el pueblo venezolano, siempre ha dado muestras de que es un pueblo que tiene educación, de que tiene valores, principios. Y quizás por eso, mucha gente pensará, wow, en Venezuela no hay valentía, no se quieren enfrentar al gobierno. Pero es que es un país en donde siempre la educación y los valores y las buenas costumbres han ido primero que la violencia y todo eso. Entonces, es difícil desarraigarse de eso. Ahora bien, eso no quiere decir que no luchemos por lo que nosotros creemos que es justo. Se está viendo que están luchando. Hay mucha gente que hace la comparación también en el caso de Trujillo, como si fuese lo mismo. Las circunstancias también eran diferentes. Sí, claro, yo entiendo que no es igual. Como te dije, yo cuando llegué a este país, traté de documentarme un poco acerca de lo que fue la historia de Trujillo, la dictadura. Porque obviamente vengo de un país que está siendo sitiado por este tipo de personas y quería ver cómo fue eso aquí. Y me encuentro con que no fue para nada igual. Las circunstancias fueron distintas. Entonces, aunque hay gente por ahí, lastimosamente del pueblo dominicano, que son contados... Ignorantes. Sí, ignorantes. Ni siquiera voy a decir que hacen esos comentarios con mala intención, sino que más bien lo hacen desde su ignorancia. Porque como dije al principio, el pueblo dominicano ha sido bastante empático con nosotros. Bien decía una frase por ahí, la ignorancia es atrevida. Sí, exactamente. Entonces, hay personas que se atreven a decir ciertas cosas y ahí lo que está hablando es la ignorancia. Porque realmente el pueblo... Es difícil salir a luchar contra personas que son las que tienen las armas. El ejército venezolano está atentando también contra el mismo pueblo. Todo esto bajo el mandato de los tiranos. Entonces, no es fácil salir a negociar con personas o salir a pelear, en este caso, con personas que tienen las armas cuando el pueblo no tiene armas. Son siempre civiles y sin entrenamiento militar. Exactamente. Entonces, hay mucha gente que no se detienen a pensar que no importa, por ejemplo, en la situación con Guaidó, que lo legitimizaron como presidente. Presidente interino, sí. Presidente interino en ese momento. Pero no importa cuántas naciones te nombren presidente, si esas naciones no te están dando soldados. Exacto. Si no te están apoyando. Exacto. Si fuese como en los tiempos medievales, que, ok, tú eres rey de tal vaina, yo te voy a atar soldados para que tú recuperes tu reino. Para que recuperes. Eso era como de boca. Exacto. Eso es de boca, exactamente, literal. Por eso no trascendió, solo quedó hasta allí. Y, bueno, se disipó todo. Lo de Guaidó se disipó. Claro. Entonces, eso es lo que la gente no logra entender, que no es lo mismo. No, que Maduro no es el presidente, que saquenlo de ahí. Ok, qué bien, saquenlo de ahí. Wow, qué fácil, ¿eh? Sí. Como que eso fuera, ven, Maduro, quítate, quítate de ahí, por favor, Maduro. No, eso no es así. No es así. De paso que no se puede decir, no, hay que matar a Maduro, porque es que esa no es la solución, realmente. Detrás de él hay otras personas que son las que verdaderamente están manejando los hilos. Es que una sola persona no puede subyugar un país completo. Yo dudo que, yo me voy a sentar aquí, no, hay un entramado detrás de él. Exactamente. Incluso personas fuera del país, yo me atrevo a decir que están detrás de eso por alguna conveniencia. Por supuesto. Venezuela tiene la maldición de los... Rusia, China, claro. Venezuela tiene la maldición de los... Los comunistas. De los minerales, de... Ah, ok. Mira. El oro, petróleo. Sí, petróleo, oro. Entonces, obviamente, hay potencias que están detrás de todo esto que se está viviendo en Venezuela. Que las están explotando en este momento también. Potencias como Rusia, China, para nadie es un secreto, eso está allí. Y se ha visto documentado, hay noticieros que lo han sacado a la luz. Sí, de hecho, hay un político famoso aquí, que es Lionel Fernández, uno de los presidentes más elocuentes, más simpáticos, en el sentido de que... Sí, tiene... Él es muy... Él es muy de la gente. Sí. Muy popular. Muy popular. Y ahora mismo está siendo atacado por todo el país porque él, entre líneas, dejó entender que en Venezuela hay un sistema eficiente para esto de las elecciones. No sé si quizás fue... Él quiso decir otras cosas. Yo quiero creer que él quiso decir otras cosas porque, de hecho, el sistema no está mal. Es un sistema perfecto. Se vota y hay algo análogo para comprobar el voto. Exacto. Pero el problema no es el sistema. No. Es quien lo controla. Es quien lo controla, exactamente. Lo que... Bueno, hablando de lo de Lionel, en realidad muchos están molestos con él por lo que él dijo el día 28 de julio. O sea, decir él que, o sea, todo estaba transcurriendo en completa paz y que muy... O sea, todo se estaba llevando muy bien sabiendo la situación tan tensa que se estaba viviendo en Venezuela en ese momento, el día 29 también. O sea, eso es lo que quizás a los dominicanos los tiene molestos o focados. Y que no es como antes, que antes lo que ellos digan, eso es. Ya uno está viendo todo. Claro. Yo estoy desde aquí de República Dominicana, pero ya yo estoy viendo qué está pasando en Carabobo, qué está pasando en Maracaibo, porque ya todo, ya... No hay forma de bloquearla. No, no hay forma. No hay forma de... La censura ya no existe. Yo creo que lo que pasó el 28 fue muy obvio. Fue descarado, se podría decir. Fue vulgar. Gente que no la dejaban entrar a los centros de votación. Se suponía que iban a empezar a las 6 de la mañana a dejar pasar a la gente y no lo hacían así. Hubieron centros que denunciaron que abrieron a las 2 de la tarde después de que ya muchos del gobierno habían podido votar y a la parte opositora no la dejaban entrar. Tuvieron que tumbar cercas porque fue bastante fuerte. También el video este del joven, o sea, una fotografía que se filtró donde se ven estadísticas donde se ve claramente por dónde iban los votos y este joven hoy delante de todo el mundo lo desaparecieron. Ya es un descaro total. Permaneció. O sea, ya encontraron fue su cuerpo lastimosamente. Yo digo que quizás él no lo hizo con conocimiento, pero ahí podemos ver lo que la dictadura hace. Lo reprimieron por completo. Sí, nosotros estamos lidiando realmente con criminales. Correcto. Que no van a dejar el poder fácilmente. Incluso yo me atrevería a decir que si Maduro decidiera dejar la dictadura, yo creo que no se lo van a permitir. No. Porque Jaime Bailey, el periodista este que... Peruano. Sí. Él había dicho que tenía informaciones confidenciales de que Maduro sí quería dejar el país. Sí. Pero no se lo estaban permitiendo. Sí, porque como te decimos, hay gente detrás de él que son los que realmente manejan los hilos. En realidad, bueno, algo que estaba diciendo el tiktoker, que es Diosdado Cabello es como quien dice la cabecilla. Sabemos que aquí el matar a Maduro... No sé si se puede decir la palabra. No, no importa. Maduro, coño de tu madre. El matar a Maduro, sabemos que es el menor de nuestros problemas. Nuestros problemas como venezolanos, el principal se llama Diosdado Cabello. Exactamente. Que sabemos que es el asesino número uno. Todavía el ministro de defensa, Padrino López, que también es obvio, un cómplice más. Todavía él también dice, hay rumores, de que también él quiere... Quería... Virarse para... Virarse, sí. Pero no lo dejan. No. Los tienen ahí, tú sabes, porque es que hay mucho que perder. Hay mucho que perder. Toda esa gente tiene recompensa por su cabeza. La gente de los derechos humanos los está esperando. Ellos lo que pasa es que están todavía en libertad porque están en Venezuela, pero ninguna de esas gente sale al exterior. No, están siendo buscados incluso por el DEA, por el narcotráfico. Son narcotraficantes. Y ahí es que viene el dinero, supongo yo. Claro que sí. Tienen alianzas con el ELN de Colombia, con la guerrilla. Con el cartel de los soles, de las flores, Con el cartel de Sinaloa, también. Todos. Yo tengo entendido que el cartel de los soles, según yo que escuché, es porque hay muchos generales. Exactamente, sí. Por eso se llama el cartel de los soles. O sea, el rango de los soles, el sol es un rango. Sí, el sol es un rango en Venezuela. Entonces, hay generales de alto rango que tienen muchos soles. Sí. Y por eso se llama el cartel de los soles porque hay muchos militares involucrados de alto rango. Ya ustedes van entendiendo por dónde va la vaina. O sea, no estamos hablando de un tipo que se sentó ahí y es todo un entramado que hay detrás de todo eso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Como te decía, Venezuela, al ser un país que tiene tantos recursos naturales, recursos hidrográficos, hay gente también de otros países que les conviene que todavía permanezca allí la dictadura porque obviamente se les va a acabar el negocio. Se les acaba el negocio. Exactamente. Ahí mueren sus riquezas. Claro, son ellos los que están explotando el oro, el diamante, el mismo petróleo. A Cuba se les lleva todos los días petróleo de gratis prácticamente. ¿Ustedes lograron votar o no pudieron? No. En las elecciones anteriores a esta yo salí que voté y a lo que me reviso que voté por el socialismo. ¿Tú votaste por Maduro? Sí, estando en este país. ¿Tú ibas a votar? No, iba a votar. Y ahora yo soy de Maracaibo. A lo que me busco en el CNE salgo votando en Anzuategui. Es muy lejos de donde yo soy. O sea, ellos tratarán de entrelazar todo para evitar que el pueblo votara. Que la persona pueda votar. Y sobre todo los que estamos afuera. Si nos ponemos a sacar cuentas somos casi 8 millones de venezolanos que estamos en el exterior. Y de esos casi 8 millones pudo votar aproximadamente el 1% si acaso. Entonces fue bastante difícil. Nos la pusieron como dicen aquí en China. Teníamos que tener residencia. Obviamente la mayoría de los que estamos en el extranjero no tenemos residencia. Salieron corriendo. Escuché a una politóloga de aquí y me pareció que sus comentarios fueron bastante errados porque ella dice que nosotros mismo nos saboteamos porque uno de los requisitos era tener residencia y nosotros no buscamos de tener residencia. Como si eso fuera fácil. Exacto, correcto. Todos sabemos que eso no es así. Aquí hay dominicanos que no tienen cédula y para que tú te hagas una idea. Entonces nosotros obviamente tenemos carnet de trabajador temporero. Es lo que el gobierno del señor Luis Abinader exige para que por lo menos puedan vivir. Sí, para tener un estatus legal digamoslo así. Se renueva anual. Nosotros no estamos aquí de ilegales ni nada de eso sino que desde el 2020-19 si mal no me equivoco el presidente Luis Abinader nos dio esa facilidad. Facilidad que ya otros países habían adoptado antes de Dominicana por cuestiones más humanitarias. Sí, por la misma situación que se da lo hacen también con los cubanos. Exactamente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí ese es nuestro estatus o de estudiante o de trabajador temporero. Obviamente el señor Luis Abinader no nos iba a dar una residencia así como así. Claro. Y evidentemente a Maduro si a alguien no le conviene que voten por él son la gente que se fueron. Exactamente. Por algo se fueron. Sería una avalancha de votos en contra de él. Y mientras más personas votan más difícil se le hace. Exacto. Aunque era un declarado el tipo ya mostró su cara. Ya por lo menos ya ahora el mundo sabe. Ya el mundo lo sabía en realidad. Pero ahora ya él declaró que es 100% socialista y en ninguna parte del mundo ha reinado el socialismo. Entonces esperemos que con esta vez ya por lo menos podamos salir de él con lo que están haciendo los venezolanos allá. Aunque los venezolanos que estamos afuera queremos se nos hace un poco difícil. Sí, nos hallamos los brazos cruzados porque obviamente no estamos allá. Entonces lo único que nos queda es esto alzar la voz. En un principio la oposición incluso estaba dispuesta a negociar con Maduro el hecho de que él pueda por ahora salir vivo. Exactamente. Y salir incluso se podría barajar la situación hasta libre. Yo vi gente que dicen que se vaya allá aunque no lo metan preso pero que se vaya por lo menos. era el anhelo del pueblo de ya querer salir de eso de que Venezuela tenga una nueva etapa un nuevo renacer pues sabemos que Venezuela tiene los recursos y las maneras para volver a renacer y poder salir de esta situación. Claro, lo hizo El Salvador con menos recursos. Exactamente. Mucho, un país mucho, mucho más pobre en cuanto a recursos naturales y logró ser uno de los países más seguros contra todo pronóstico. Entonces esa es nuestra esperanza. ¿Qué tú crees que va a pasar con Venezuela ahora? Bueno, en el 2017 se vivió algo similar. Correcto. Creo que obviamente fue hasta peor porque habíamos más venezolanos allá. Sí, 2017 y 2018 fue la migración más masiva que tuvo Venezuela. y fue violento también. Fue violento, fueron casi tres meses, dos meses de manifestaciones constantes. Correcto, sí. Todos los días, eso fue sin parar, hubieron más de 300 muertos y aún así, bueno, mire. Y no pudimos. Tupac decía que hay veces que el hambre te lleva a hacer cosas porque tú puedes tocar la puerta y decir, oye, tú tienes comida ahí adentro, dame. Tú puedes volver mañana, oye, te toca la puerta, pero ya al quinto día ya tú vas, coño, yo me estoy muriendo de hambre y tú estás botando la comida, yo te voy a romper la puerta y te voy a quitar la comida. Así mismo. Claro, una analogía diferente porque no se trata de eso, pero hablando en el caso de Maduro, pueden protestar uno o dos días pacíficamente y ahí llega un momento de coño, nos están matando. Ese es el detalle que al ver correr tanta sangre se desmoraliza el pueblo y ese es el temor que tenemos mucho que es dejen las calles. Yo, bueno, al igual que muchos venezolanos tengo la confianza y obvio la fe de que llegó el momento. Estamos viendo cosas que no se vieron en el 2017 como fue que tumbaron todas las estatuas de Chávez casi que a nivel nacional cuando Chávez era un ídolo para ellos. Ellos lo endiosaron, se encargaron de endiosarlo. Había gente que lo idolatra. Pero es una minoría. Obviamente se demostró el 28 de julio que es una minoría. Ellos dicen que ganaron con 5 millones de votos y hoy ellos pautaron una marcha, una concentración y no salió nadie. No estoy viendo a nadie. No se ve nadie. Entonces, ¿dónde están los 5 millones de personas que votaron por ellos? Esa es la respuesta, ya. No hay más nada que argumentar allí. ¿Cómo funciona el hecho de que ellos tienen personas como para que siembren el terror? ¿Cómo funciona eso? Bueno, esos son los llamados colectivos. Cuando ustedes, por ejemplo, que no son de Venezuela, la gente que nos está viendo, los colectivos son gente del barrio delincuentes comunes que están en todos los barrios de Latinoamérica y quizá del mundo. Esta gente se encargó, eso es desde Chávez, se encargó de reclutar a esa gente y formar grupos, digamos, en los barrios y dotarlos de armamento, de vehículos, de motos, todo eso. Y son asalariados del gobierno, pero ellos no pertenecen a ningún cuerpo castrense, ni a la policía, ni al ejército, nada. Pero son gente que también... ¿Quién le dio el nombre a ese colectivo? Bueno, Diosdado Cabello. Él es el que está encargado de los colectivos. Correcto. O sea que es una institución ya reconocida a nivel nacional, no tiene ningún cargo militar, ninguno, pero están armados. Pero ellos están armados. No responden a nadie. No responden a nadie. Según ellos, no responden a nadie. A nadie. Simplemente a Diosdado Cabello. Ni siquiera creo que a Nicolás Maduro. Solo a Diosdado Cabello. Correcto. Esos son como paramilitares. Son paramilitares. Esa es la respuesta. Ellos son paramilitares que están allí para reprimir al pueblo, para hacer el trabajo sucio que los guardias, que la policía no puede hacer de frente, porque están uniformados y se veía mal. Esos son los colectivos. Ustedes como venezolanos tienen familias militares. Sí. Sí. Lastimosamente tengo muchas personas. Bueno, en este caso tengo una prima muy cercana que ella sabe que ella y yo somos muy unidas y trabaja con el gobierno. Y ella tuvo que pedirme un favor a mí para no salir a votar porque ella me dice, mira, si yo salgo a votar yo sé que mi voto va a ser para ellos porque si no lo hago me puede pasar algo. ¿Y cómo ellos comprueban quién votaba por cada quien? ¿No es secreto el voto ya? No, no es secreto. Es más, tú en el centro electoral donde normalmente yo voto, tú ibas, votabas, dabas tu cédula y ellos decían, ah, este es de la oposición, este es chavista y ya lo sabían. Y llegaban a tu casa, mira, pero tú votaste por esto y por esto y por esto entonces era, es algo engorroso eso. Por eso muchos familiares se tuvieron de votar. Ayer se presentó una situación en la UNES, la UNES es la universidad, una universidad que creó el gobierno, allí se forman los policías y así, muchos cuerpos catrense. Dan otras carreras técnicas pero en general es más que todo eso. Como una academia. Como una academia. Correcto. Estaban obligando a los muchachos, los muchachos denunciaron, estaban obligando a los muchachos, a los estudiantes a votar con lo que llaman ellos voto asistido. Eso simplemente se ve es cuando, por ejemplo, tú tienes el anhelo de votar pero tienes una incapacidad física. Es inválido. Exactamente. O tienes algún problema de la vista. Necesitan ayudar a que vaya hasta donde va a votar y todo eso. Ese es el voto asistido. Estaban obligando a los muchachos a que tenía que ser con voto asistido pero mira quién los iba a asistir. El director de la institución para saber por quién iban a votar. O sea, los estaban obligando a votar. Menores o mayores. Ellos son mayores de edad porque son muchachos ya a nivel universitario. Por eso fue que se opusieron a eso. Y para qué diablo hay que asistirlo. Porque es que era obligado. ¿Qué pasa? Se supone... Es un truco de ellos para pasar. Exactamente. Para ganar votos. Tú ibas a votar y allí al lado estaba el director de la UNES. ¿Me entiendes? En lo que tú hacías el voto para ellos cerciorarse de que tú no fueras a votar en contra de ellos. Porque se supone que tú estudias en una universidad que es regida por el gobierno. Y para los que no saben en Venezuela los militares votan, los policías, todo el mundo vota. Todos. Policías, guardias nacionales, bomberos. Todos tienen que echar votos. Desde Chávez, claro. Porque es más... Como 2002, 2001. Porque Chávez era militar también. Sí, Chávez era militar. Y a él le convenía en ese momento ponerlos a todos a votar. En ese momento es lo que dicen muchos que les dieron cédula a Raimundo y todo el mundo. Hasta los colombianos les dieron cédula. No tenían ni siquiera un acta de nacimiento y tenían cédula ya venezolana para votar por Chávez. Pero fue para eso. Para eso. Porque Chávez optó por un gobierno populista. Chávez intentó llegar a las masas más pobres no para beneficiarlo, sino porque... Para controlarlo. Exactamente. Son más fáciles de controlar. Las personas que son bajas de estudio y todo eso son más fáciles de controlar. Y eso fue lo que hizo Chávez. Que mucha gente incluso todavía le tenían su admiración a Chávez porque él logró ser un Fidel Castro pero con los beneficios del capitalismo porque ellos son muy comunistas pero usan Twitter. Claro que sí. Tienen iPhone. Seguro tienen su Netflix. Rolex, carros de lujo, viajes, camionetas de último modelo. Los hijos estudiando en escuelas, en el extranjero, en Europa, todos. Todo lo que podría disfrutar, o sea, todo lo contrario a lo que ellos profesan, ¿ya? Exacto. Ellos simplemente le venden al pueblo que ser rico es malo pero no para ellos sino para el mismo pueblo. Ustedes no pueden ser ricos, yo sí. Yo sí, eso es lo que él hacía. Es el socialismo. Chávez acabó con la meritocracia en Venezuela. Él decía que tenía que haber igualdad para todos y al final lo logró. Hizo Venezuela pobre para... Ahora todo el mundo es igual de pobre. Exactamente. Así mismo. Eso es lo que va. Entonces, mira, en el 2017 se vivieron cosas bastante fuertes y por eso nosotros tuvimos que irnos de Venezuela. ¿Cómo se llama el joven que falleció en ese intento de... Neomar Lander. Neomar. Ese fue el joven que se robó el helicóptero. Ah, no. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Sí. Que ya en ese momento ellos tenían un rayito de fe. Yo decía, wow. Un rayito de fe. Y mira cómo terminó. Sí. No fue nada. Lo que pasa es que era un poco complejo porque mucha gente creía que era mentira lo que él estaba haciendo porque al ser militar y los militares habían perdido la credibilidad en Venezuela la gente no confiaba en que lo que él estaba haciendo era real. Todavía no se confía en los militares. Creían que era un aparataje y resulta que tristemente terminó el fallecimiento de él. Pero no fue en vano porque eso también fue un paso para que los venezolanos poco a poco vayan abriendo los ojos y se vayan jartando de esta gente. Claro. Eso causó una ruptura también en el mismo gobierno porque la gente a pesar de que estaba como a favor de ellos estaba viendo las injusticias que estaban sucediendo en contra del pueblo porque Oscar Pérez también era ciudadano. Claro. Exacto. Un mensaje déjenle a los compatriotas de ustedes que ven este video un aliento de fuerza una palabra de aliento para que sigan su lucha. Una palabra de aliento para ustedes y para uno mismo. No perdamos la fe mantengámonos con la esperanza viva que falta poco para salir de esta dictadura. De verdad que sí. Bueno, de mi parte creo que lo mismo. Aunque no estamos allá en Venezuela como quisiéramos, desde aquí estamos muy pendientes de lo que está pasando y les enviamos nuestros mejores ánimos a ustedes. En el nombre de Jesús vamos a salir de esta dictadura y la familia va a volver a unirse. Amén. Sigan su lucha. No desmayen.